Uno de los fenómenos que habían llamado especialmente mi atención era la estructura del cuerpo humano y, en realidad, de todo animal dotado de vida. Frecuentemente me preguntaba de dónde procedía el principio de la vida. Era una pregunta atrevida que siempre había sido considerada un misterio. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor. Ya sabéis que ando todo el día dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal, la literatura española y algún que otro ensayo. Hoy tenemos Frankenstein de Marie Shelley. Marie Shelley nació en 1797 y falleció en 1851. Fue una escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica, reconocida principalmente por esta obra, Frankenstein, o el moderno Prometeo, publicada en 1818, considerada la primera novela de ciencia ficción moderna y que logra inaugurar el género. También Marie Shelley editó y promocionó las obras de su esposo, el poeta y filósofo romántico Percy Shelley. Su padre fue el filósofo político William Godwin y su madre la filósofa Marie Wallstonecraft, más o menos. Ya sabéis lo mismo con los idiomas. Escritora del libro fundacional del feminismo La vindicación de los derechos de la mujer. Empezamos. Tenemos carta 1. Una carta. Empezamos a abrir el libro y nos encontramos con la carta 1. A la señora Saville, Inglaterra, San Petersburgo, perdón, 11 de diciembre de 1717. El narrador le escribe a su hermana Margaret. Está en San Petersburgo. Dice que va al Polo Norte. Está muy animado con su empresa, con su viaje, en el que podrán hacer grandes descubrimientos. Este narrador de niño leía novelas de aventuras y quiso ser aventurero. Luego se inclinó por la poesía buscando igualar a Homelo o a Shakespeare. Pero fracasó en esta segunda empresa y al heredar un dinero de su familia volvió a inclinarse hacia su primera ilusión de aventuras. Habían pasado seis años desde que inició su empresa. Había viajado en malleneros y conocido las más duras privaciones de comida y sueño y, por supuesto, había trabajado muy duro. Ahora venía otra fase de su viaje en Rusia. La carta la firmaba un tal Robert Walton. Carta 2. Igualmente fechada el 28 de marzo de 1700. No sabemos. Walton se queja de no tener amigos. Ya tiene reunido a los marineros para su viaje. Están ya en pleno viaje y en el barco él comenta que está rodeado de nieve y hielo. Este chaval, bueno, este hombre ya tiene unos 28 años y se considera un iletrado. Necesita un amigo con sentido común para ayudar a ordenar su mente. El invierno es duro, pero la primavera presenta buenas perspectivas. Al finalizar la carta le dice a su humana que no sabe si volverá a verla tras atravesar inmensos mares y volver por el cabo más austral de África o América. Carta 3. A la señora Salvin. Igualmente. 7 de julio de 1700. Nueva carta de Walton a su hermana. Está bien de ánimos. Es verano. Nos vamos a la carta 4. A la señora Salvin. De nuevo. 5 de agosto de 1700. Ha ocurrido algo. Un incidente. Estaban por lo visto rodeados de hielo y el barco estaba encerrado. Tenía poco espacio para flotar. También había una densa niebla. Cuando se despejó la niebla vieron un trineo llevado por perros y un hombre de una estatura enorme en él. Estaban a muchas millas de tierra firme. No pudieron seguir el rastro. A día siguiente Walton se encontró a los marineros hablando con un tipo que también iba en trineo. Se había desplazado por el hielo que se estaba rompiendo. Solo un perro estaba vivo. El tipo era un europeo. Los marineros querían que subieran al barco y el hombre aceptó subir tras saber a dónde se dirigían. Que iban al polo norte. Estaba exhausto y tardó un tiempo en recuperarse. El hombre dijo que buscaba a alguien que se le escapó. Uno de los marineros le dijo que habían visto a un gigante. Y precisamente ese gigante, esa criatura, era la que este hombre desconocido estaba buscando. El hombre lo llamaba el demonio y preguntaba hacia dónde se había dirigido. Pasaron unos días y este hombre mejoraba. Pero estaba preocupado por ver si se podía en honor encontrar con la persona que estaba persiguiendo. Nos vamos a 3 de agosto. El hombre rescatado, según Walton, era un ser cultivado y sabio. Estaba continuamente en cubierta vigilando. El hombre quería contarle su historia a Walton. Contrarse a escuchar cuál era su empresa y lo que estaba dispuesto a sacrificar para conseguirlo. Estaba turbado y lloraba preguntándole a Walton si acaso tenía la misma locura que él. 19 de agosto el hombre le contará su historia para que no cometa sus mismos errores. Y compienza la historia. Este hombre se llama Víctor Frankenstein. Nos vamos al capítulo primero de la historia que narra Víctor Frankenstein. Este hombre, Víctor, dice, náufrago, vamos a llamarlo, dice ser ginebrino de nacimiento. Su familia estaba bien situada. Un amigo de su padre, Beaufort, perdió su fortuna y al caer de la pobreza se retiró a otra ciudad debido a una actitud orgullosa. El padre del ginebrino, el padre de Víctor Frankenstein, decidió buscarlo para ayudarle. Su padre lo encontró a los 10 meses, había estado enfermo y sumido a la miseria. Tenía una hija, Carolina Beaufort, que buscó un trabajo para ganar algo de dinero que daba escasamente para vivir. No obstante, poco antes de que el hombre encontrara a Beaufort, este había muerto. Carolina fue a Ginebra con el padre del náufrago y evidentemente estaba desolada. Dos años más tarde, Carolina se casó con el hombre. Ella, Carolina, es la madre de Víctor Frankenstein, que evidentemente, bueno, empieza, arranca desde aquí contándose biografía para contextualizarnos un poco sobre sus orígenes. El matrimonio visitó distintos países, Alemania, Italia, Francia, Víctor, hijo mayor, nació en Nápoles. Fue el único hijo durante años y fue educado en la bondad y el amor. A su madre le gustaba ayudar a los necesitados, a los pobres, y cuando viajaban solía entrar a las casas de los pobres para darle alguna limón, comida, etcétera, o dinero. Un día fueron a una casa en la que unos campesinos mal vivían con sus cinco hijos. A su madre le llamó mucho la atención una niña en particular. Resulta que no era hija de los campesinos, sino de un noble milanés. Su madre, Alemana, murió en el parto y se la dieron a ellos, a estos campesinos, para que la criaran. Los campesinos, aunque ahora estaban en la miseria, antiguamente estaban mejor situados. El padre no se sabía si estaba muerto o en una prisión austríaca. Al final, la niña, que se llamaba Elizabeth, quedó acogida a la casa de los padres de Frankenstein. Era una bella niña y adorada compañera de las ocupaciones y placeres de Víctor. Víctor y Elizabeth se criaron juntos. Se llevaban solo un año de diferencia. Víctor tenía una viva curiosidad por conocer las leyes ocultas de la naturaleza. Tuvo un hermano, siete años menor que él. A nuestro protagonista no le gustaban las multitudes. Sí prefería estar solo. Aún así, tenía un buen amigo, Henry Clerval. Este chico era un gran lector de libros de caballería y romance. Víctor tuvo una niñez muy feliz. El carácter de Víctor era a veces violento y sus pasiones vehementes. Buscaba ansiosamente aprender los secretos del cielo y la tierra. Henry, por contra, se dedicaba a la moralidad de las cosas. Sus temas preferidos eran las virtudes de los héroes y las acciones de los hombres. La filosofía natural es el genio que dominó a Víctor. Un día descubrió las obras de Cornelio Acrispa. Se entusiasmó. Acrispa fue un teólogo y alquimista alemán. Os dejaré aquí la información para que veáis un poco más sobre él. Como decías, se entusiasmó con la obra de este hombre. El padre le advirtió que no perdiera el tiempo con él, pero Víctor no hizo caso. También empezó a leer a Paracelso, médico, alquimista y astrólogo suizo del siglo XVI y Alberto Magno. Víctor era un autodidacta en relación a sus temas favoritos. Buscaba la piedra filosofal, el elixir de la vida. Realizó conjuros para que se le aparecieran fantasmas, pero no tuvo éxito. Así estuvo un tiempo hasta que surgió un incidente. Víctor tenía 15 años. Tras una tormenta, vio como un rayo pulverizó un árbol. Allí se interesó por la electricidad y varió sus estudios. Empezó a interesarse por la ciencia. El destino le guardaba la destrucción. Víctor tenía unos 17 años. Su padre lo quería enviar a otro país para que fuera a la universidad. Pero antes sucedió una desgracia. La madre de Víctor enfermó y falleció. Antes, en el hecho de muerte, le pidió a Elizabeth que cuidara de sus hijos menores. Víctor partió a Ingolstadt. Ya la universidad conoció al profesor Krempe. Impartía filosofía natural. Este regaño a Víctor por haber perdido el tiempo leyendo autores como Paracelso o Alberto Magno. Le dio una lista con otros autores. Se le pedía que cambiara quimeras de ilimitada grandeza por realidades de poco interés. Y a eso a Víctor como que no le gustaba mucho. En la sala de conferencias, otro día, Víctor se encontró al señor Waldman. Era distinto al otro profesor. Tenía unos 50 años y pinta de hombre benevolente. Daba química. Se entusiasmó con la conferencia. Estaba ávido de descubrir nuevos misterios y secretos de la creación. Waldman luego le prestó utensilios para que Víctor pudiera hacer una serie de experimentos. La química se convirtió en la principal ocupación de Víctor. Víctor progresaba mucho ante el asombro de compañeros y profesores. Pasaron dos años y Víctor no había vuelto a Ginebra. Todavía, cuando pensaba volver, surgió de nuevo un incidente. Víctor se preguntaba frecuentemente de dónde procedía el principio de la vida. Para conocer las causas de la vida, primero debemos recurrir a la muerte. Se puso al día en anatomía. Observó la putrefacción natural y la corrupción del cuerpo humano. Pasaba días en cámaras mortuorias y osarios. Tras un tiempo de arduo trabajo, fue capaz de descubrir la causa de la generación de vida. Incluso fue capaz de animar a una materia inerte. No obstante, preparar un cuerpo para revivirlo era más complicado. Así que Víctor decidió crear un ser humano. Lo haría de una estatura gigante. Estaba emocionado por conseguir lo que sería un grandísimo descubrimiento. Para su trabajo, profanó tumbas y torturó animales. Se obsesionó con la búsqueda. Se asló. Dejó de comunicarse con amigos y familiares. Una persona íntegra debe siempre mantener una mente tranquila y en paz. Y nunca permitir que la pasión o un deseo transitorio perturben su tranquilidad. Pero Víctor estaba prácticamente enfermo. Una noche de noviembre, Víctor encendió la chispa de la vida a una criatura enorme y tremendamente fea. Había trabajado dos años para conseguir ese propósito. La criatura, que como decía, era tan horrenda que Víctor se sintió desgraciado. Pasó una mala noche y al día siguiente se encontró a Henry. Estaba preocupado por la criatura, pero cuando llegaron, se lo encontró a la calle, cuando llegaron a la habitación, corrió rápidamente Víctor. Se adelantó antes de que Henry entrara también a la habitación y se dio cuenta de que la criatura no estaba ya en la habitación. Se había ido. Víctor cogió una fiebre nerviosa que le duró varios meses. Víctor recibió una carta de Elizabeth. Estaba muy preocupado, ella y la familia, por el estado de salud. Le cuenta, bueno, le habla de su hermano Ernest, también le habla y le comenta a Elizabeth que tenían una protegida llamada Justine viviendo con ellos. Al finalizar le pide que por favor le escriba, no tenía noticias de él. Víctor fue presentando a Henry a los distintos profesores de la universidad y empezó, nuestro protagonista, Víctor, empezó a rechazar todo lo que tuviera que ver con la filosofía natural. Los elogios de sus profesores le creaban dolor. Henry había ido a la universidad para convertirse en un experto en lenguas orientales y Víctor, pues bueno, decidió estudiar lo mismo. Gracias a la compañía de su amigo, se fue recuperando y parecía que empezaba a ser feliz. Faltaba poco para que regresara a casa. El viaje se había ido retrasando, pero se acercaba el día. Al llegar Víctor a su casa, encontró una carta de su padre. William, su hermano pequeño, había muerto. Había sido asesinado. Por lo visto, un día su padre, Elizabeth, los cuatro hermanos de Víctor, se fueron de excursión. Perdieron el rastro de William. Lo encontraron a las cinco de la mañana con marcas en el cuello. Lo habían estrangulado. Henry intentó consolar a Víctor, pero era imposible. Víctor regresó a Ginebra. Fue a visitar el sitio donde fue asesinado William. Empezó a llorar con fuerza. Mientras rezaba, Víctor vio una figura salir de un grupo de árboles. Era el demonio que él había creado, que Víctor había creado. ¿Qué hacía allí? Él era el asesino. Víctor empezó a pensar que realmente esa criatura había matado a su hermano. Habían pasado dos años desde que le dio vida. Lo vio de nuevo escalando una colina. Esto es lo curioso, porque en muchas películas de Frankenstein, sale esta criatura como muy torpe y nada más lejos de la descripción de la novela. Era una criatura súper ágil y muy hábil, que saltaba, que corría como el rayo. O sea, muy distinto a esa imagen que yo por lo menos tenía del mundo del cine. Víctor llega a la biblioteca. Su familia estaba acostada. Habían pasado seis años desde que se fue. Llegó su hermano Ernest y le dijo que Elizabeth se culpaba por la muerte de William. Y que habían descubierto ya al asesino. Víctor se sorprendió. Por lo visto, se creía que fue Justine, su protegida, la protegida de la familia, en la que mató a William. Ese día iba a ser juzgada, porque desde el día siguiente de la muerte de William, Justine había estado muy enferma y en cama. La criada había encontrado un retrato de la madre en el bolsillo de Justine, que por lo visto lo llevaba William en el cuello. Entonces, por eso mismo la culpaban del asesinato. Al día siguiente, a la once, comenzaba el juicio. Justine dijo que era inocente y empezó a contar lo que había sucedido. Por lo visto, Justine había despertado. En la noche en la que había desaparecido William, Justine salió para buscar al niño. Cerraron las puertas de Ginebra y entonces se vio obligada a dormir en un granero. Al amanecer, oyó unos pasos y ella ni siquiera sabía que ese granero estaba cerca de donde habían matado a William y la habían encontrado ahí, pero ella no sabía realmente lo que había pasado, ni sabía que la habían encontrado ahí, ni nada más. Y en cuanto al retrato, pues tampoco tenía ninguna explicación. Varios testigos fueron llamados a declarar y hablaban bien de Justine, pero lo monstruoso del crimen los volvió tímidos y poco colaborativos cuando se le preguntaba. Elizabeth se dirigió a la corte, habló bien de ella. Víctor huyó de la sala presa de la angustia y el remordimiento. Al día siguiente, Justine fue condenada. Ella confesó su culpabilidad. Elizabeth y Víctor fueron a buscar a la celda y por lo visto Justine se había confesado y entonces por cura le había dicho que se declaraba culpable. La habían citado, pero Justine les juró a ellos dos que ella no tenía nada que ver con el asesinato de William. El remordimiento corroía a Víctor. Ya había dos víctimas de sus macabras artes porque al día siguiente Justine murió en el calarso. Víctor estaba hundido y la soledad era su único consuelo. La profunda, oscura y macabra soledad. La familia se retiró a otra casa, a la casa de Belribe, y Víctor quería encontrar a la criatura y eliminarla, mengar las muertes de William y Justine. Tanto su padre como Elizabeth intentaban animarlo ante el dolor de la pérdida. Era mediado de agosto y Víctor decidió dar un paseo por el campo para despejarse. Estuvo contemplando las bellezas de la naturaleza, el Mount Planck, las abruptas laderas de las inmensas montañas. Todo ese paisaje parecía tranquilizarlo. Al día siguiente estaba lloviendo y decidió subir a la cima del Montavert. Iba montado en una mula. El ascenso era abrupto. Un escenario terroríficamente desolado. Había una densa niebla. Y cuando miró hacia abajo había una densa niebla. Y reflexionaba. Víctor, si los impulsos humanos estuvieran limitados al hambre, la sed y el deseo, los humanos serían casi libres. Pero sin embargo, nos conmueve cada viento que sopla. Una palabra dicha al azar o una imagen que esa palabra puede comunicarnos. Llega a la cumbre, casi al mediodía, y luego ya bajando divisa la figura de un hombre. Avanzaba hacia él a una velocidad sobrehumana. Era la criatura que Víctor había creado. Su rostro expresaba amargas angustias combinadas con desdén y malicia. Víctor lo rechazó. La criatura esperaba ese recibimiento. Todos los hombres odian al desdichado. Se consideraba la criatura más desgraciada de los seres vivientes. Hasta su creador lo odiaba. Le pidió a Víctor que cumpliera su obligación hacia él. O si no, mataría a sus amigos. La criatura se consideraba feliz, pero las desgracias lo hicieron malo. Por todas partes ve felicidad y él es un desdichado. Se consideraba. Antes de que le pasara lo que os voy a contar. La criatura le pidió que lo escuchara a Víctor. Estaba solo. Todo el mundo lo aborrecía. Tenía que contarle su presión de los hechos para conseguir su compasión. Por lo visto, la criatura despertó una vez que Víctor lo había creado y vagó por el campo de Ingolstadt. Tenía hambre y sed. Comía algo de fruta de los árboles y bebió de Ríos. Por la noche hacía frío. Era un pobre, indefenso y miserable. Le invadió una sensación de tristeza. Sus ojos se iban acostumbrando a la luz y a percibir los objetos de forma exacta. Se encontró un fuego abandonado por unos mendigos y empezó a calentarse. También aprendió a cocinar algo de comida. Raíces, nueces, pero la comida escaseaba y tuvo que emigrar. A eso de las siete de la mañana vio una pequeña cabaña. Dentro había un anciano junto al fuego. Cuando vio a la criatura, el anciano huyó. Y la criatura se comió el desayuno que había dejado el viejo. Dejó la cabaña y fue al pueblo. Allí lo recibieron a pedradas hasta que lo expulsaron. Se tuvo que refugiar en un cobertizo en campo abierto. Este cobertizo tenía una casa muy cerca. De vez en cuando veía a una niña y a un joven salir de la casa. También veía a un anciano tocando un instrumento musical. Un anciano que estaba ciego. Tocaba sonidos hermosos. Sabía tristeza las caras del viejo y del joven. La criatura se dio cuenta de que el anciano, como comentaba la ciego, el joven y su compañera no eran felices. Se retiran de vez en cuando a llorar. La familia era pobre. La criatura, a ver que apenas tenía para comer, les dejó de robar comida. También empezó a recoger leña para ayudar a la joven. Y bueno, esta muchacha se sorprendió al día siguiente a ver la pila de leña. No sabía lo que estaba pasando. El joven también se sorprendió. Era como un espíritu que le ayudaba supuestamente. Empezó a aprender a hablar también la criatura. Conocía los nombres de los miembros de la familia. El viejo era llamado solo papá. La niña Agatha y el joven Félix. La criatura simpatizaba con los sentimientos de la familia. Era feliz cuando los veía felices y viceversa. La criatura se dio cuenta de su rostro al verse en un estanque. Fue monstruoso. Pero aún así la criatura pensó que quizás podría hacer o ayudar a que la familia fuera feliz. Un día una dama llega a caballo a la casa de la familia. Al principio no se entendía con la familia. Hacía gestos, pero el dolor se había disipado. Era extranjera. La llamaban la joven árabe. La criatura no solo aprendía a hablar, sino también a leer. Aprendió muchas cosas del libro que le leían al anciano en voz alta. Sobre historias, costumbres y gobiernos. Era el hombre tan poderoso, virtuoso y magnífico. Y al mismo tiempo tan vicioso e infame. Aprendió que lo más estimado por tus semejantes es el linaje puro junto a las riquezas. La criatura tomó conciencia de que no poseía nada de eso. No tenía familia. No sabía quién era su creador. No tenía riquezas. Además, era horroroso físicamente. Era un monstruo. Qué naturaleza extraña tiene el conocimiento. Una vez está dentro de tu mente, se aferra a ella como un líquen a la roca. ¿Dónde estaban sus amigos y parientes? Ningún padre vigiló su infancia. ¿Quién era él? Su admiración y amor hacia la familia se incrementó. El haciano fue una persona acomodada que descendía de una familia francesa. Vivían antes en París. La muchacha árabe se llamaba Safi y tenía un padre que era un mercader turco que vivía en París desde hace muchos años. El gobierno, si sabe por qué, lo consideró odioso y lo detuvo. Fue condenado a muerte. Félix entonces intentó rescatarlo de la cárcel y el turco le prometió la mano de su hija a Félix. Safi no quería volver a Turquía porque, bueno, sabía que su madre era cristiana. Se había creado en libertad y no quería volver a Turquía para terminar en un harín. Félix rescató al turco y junto a su hija escaparon de París. Pero el turco odiaba la idea de que Félix se casara con su hija. El plan se descubrió y Delassi, que es como se llamaba el padre de Félix, y Agatha fueron detenidos. Félix se entregó a la ley buscando liberar a su padre y a su hermana. La familia fue sentenciada a perder toda su fortuna y al exilio de su país natal. El turcuyó y solo le mandó un poco de dinero. Pero bueno, al final Safi huyó de su padre antes de marchar a Turquía y buscó a Félix. Un día la criatura cogió unos libros que estaban tirados en el bosque. Se trataban de El paraíso perdido, un volumen de Las vidas de Plutarco y Las aventuras de Werther. O los padecimientos de Jorven Werther, que os dejo aquí el enlace porque ya lo resumen eso bien. El impacto de estos libros fue total. Consideraba que Werther era el ser más divino de todo lo que jamás hubiese conocido e imaginado. Y las reflexiones sobre la muerte y el suicidio parecían hechas para maravillarlo. Compartía las opiniones del héroe, cuya muerte lloró sin comprenderla totalmente. Tenía un sentimiento muy profundo la criatura, una sensibilidad extrema. La criatura se preguntaba quién era él, qué era él, de dónde venía, cuál era su destino. Bueno, la obra de Plutarco también le ayudaron a admirar y amar a los héroes del pasado. Como os comentaba, sentía una amarga envidia de esa familia, de esa felicidad. Del abrigo que había cogido. Cuando salió del laboratorio de Víctor Frank, este del abrigo, había cogido unos papeles y se dio cuenta de que eran el diario de Víctor. Y entonces ya se dio cuenta de quién era su creador. La criatura estaba sola. ¿Dónde estaba su Eva? ¿Dónde estaba su creador? Empezó a maldecirlo. La criatura decidió ir a la casa de Víctor. Perdón, a la casa de la familia. Pegó en la puerta y el anciano lo dejó entrar tras decir la criatura que era un viajero que solo pedía pasar unos minutos frente al fuego. La criatura le dice que va en busca de protección de unos amigos, pero que no sabe cómo los recibirán. Cuando escuchó a la familia, cogió la mano del anciano y pidió su protección. Pero Félix entró, le golpeó y antes Agatha y Safi se desmayaron. O sea, entró Agatha, Safi y Félix. Estas dos se desmayaron y Félix empezó a pegarle a la criatura. La criatura escapó. Maldecía su creador, aullaba en el bosque, declaró la guerra contra la especie humana. Decidió volver a casa e intentar con argumentos ganarse al anciano. Pero al llegar, la criatura se dio cuenta. Escuchó a Félix hablando con otro hombre. Se iban de la casa tras lo que consideraban un ataque a su padre. La criatura no volvió a ver más a la familia de Lace. Sentimientos de odio y muerte invadieron a la criatura. Terminó quemando la casa. La criatura decidió buscar a su creador. Había aprendido algo de geografía de las clases que Félix le daba a Safi. Sabía dónde estaba Ginebra. Descansaba durante el día y viajaba por la noche. Rescató a una niña que se iba a ahogar y el campesino que la buscaba le disparó al pecho. Así respondían a su bondad. Pensaba, llegó a Ginebra. Estando en un escondijo, un niño se le acercó. La criatura pensó que podría recogerlo y educarlo para que se convirtiera en su amigo y compañero. Ya que no le habían dado tiempo a aprender a horrorizarse ante la deformidad. Pero el niño gritaba. Le dijo, lo llamó monstruo y le dijo que su padre era Frankenstein. Una persona muy importante. Entonces este demonio dijo que pensó que el niño pertenecía a su enemigo. Entonces él sería la primera víctima de su venganza. Y lo mató. Le quitó el retrato y luego lo dejó en el abrigo de una chica que se encontró en un granero. Al final de su relato le pidió a Víctor que debía crear un mismo ser. O sea, un ser exactamente igual que él. A poder ser una compañera para que entre los dos se hicieran compañía. Un ser deforme que no saliera corriendo ante él. Víctor se negó a la petición. El demonio era malvado porque era desdichado. Y destruiría a Víctor si no le concedía su deseo. Le dijo que se refugiaría en Sudamérica con su compañera lejos de los hombres. Pero Víctor no lo veía claro. Pensaba que ambos se convertirían en destructores. Al final Víctor empatiza entre comillas. Y pensó que cumpliría el deseo de la criatura. Bueno, pensó que cumplirlo sería lo más justo. El padre de Víctor, ya una vez que ya Víctor va a su casa y la criatura desaparece, le habla del matrimonio con Elizabeth. Pero estaba tan obsesionado con la promesa hecha a la criatura que, bueno, pues él estaba en las nubes. Víctor fue a Inglaterra acompañado de su amigo Henry. Llegaron a Londres. Henry estaba ávido de conocimiento y tenía intención de viajar a la India. Ambos amigos se hicieron un viaje a la Metaña camino de Edimburgo. Víctor empaquetó su instrumental y pensó terminar la creación que le había prometido a la criatura en Escocia. Se separó de su amigo en Edimburgo y Víctor buscó un remoto lugar para terminar su trabajo en soledad. Llegó a una isla con solo tres casuchas miserables. Aquí lo una. Los campesinos eran pobres de solemnidad. La criatura había seguido a Víctor en sus viajes. Lo perseguía. Víctor se arrepintió de su promesa y le dijo que jamás haría otra criatura como él. El monstruo se llenó de ira. Lo amenazó, pero Víctor no daba su brazo a torcer. La criatura le dijo que se iría, pero que estaría con él en la noche de su boda. Tras esto, Víctor cogió una barca y se acogió la barca y huyó de Escocia. Se perdió por el mar por culpa de Fuente Viento. Llegó a un sitio extraño donde un lugareño le respondió de forma burca. Eran personas enfadadas. Empezó a llegar más gente y Víctor preguntó por la posada, pero nadie le respondió. Un hombre le dijo a Víctor que debía hablar con Kirwin, el magistrado. Por lo visto, habían encontrado a un hombre muerto la noche anterior. Estaba en Irlanda. Un joven de 25 años había sido asesinado extracurado. Unos testigos dijeron que en la playa habían visto, tras encontrar el cadáver, una barca y un hombre que era Víctor. Cuando lo llevaron a ver el cuerpo, vio que era su amigo Henry. Víctor empezó con convulsión, estuvo convulsión, estuvo dos meses cerca de la muerte. Kirwin le dijo que las pruebas eran dudosas y que sería puesto en libertad. Luego le dijo que había llegado alguien a verle. Era su padre. Y tras ser liberado, y aunque Víctor tenía la salud destrozada, dejaron a Irlanda. El padre no sabía los motivos de dolor de Víctor. Víctor estuvieron en París, al poco de salida hacia Suiza, y recibieron una carta de Elizabeth. O sea, Víctor recibe una carta de Elizabeth diciéndole que evidentemente si no se quieren casar, que no pasaba nada. Porque a él no lo veía con muchas ganas de casarse. Sin embargo, él escribió diciendo que no se preocupara. Se casaría, pero que albergaba un terrible secreto que le contaría el día de su boda. Mientras se preparaba la boda, Víctor llevaba pistolas y una laga por si se presentaba el demonio. Tras la boda, se fueron de viaje por el embarco. Desembarcaron. Cuando empezó a oscurecer, Víctor estaba perturbado. Ella se fue a una habitación y Víctor estaba pendiente por si salía el demonio por algún lado. Al volver Víctor a la habitación, su esposa yacía muerta. Vio a la criatura tras las ventanas. Le disparó, eludió el tiro, salió corriendo y Víctor tras él, con otras personas que había por allí. No dieron con la criatura. Víctor cayó desmayado. Al llegar a Suiza, Víctor le contó la noticia a su padre. De la muerte de Elizabeth, no de la criatura, porque no se lo cuenta nadie. El padre de Víctor cayó enfermo por el dolor y murió al poco tiempo. Así que Frank Steyn fue tomado por loco durante meses y estuvo encerrado en una celda. Luego lo soltaron. Tras el esfuerzo en vano de intentar convencer a un magistrado para perseguir legalmente al demonio, Víctor comenzó su vagabundeo buscando a la criatura. Incluso ésta le iba dejando señales para que Víctor no perdiera el rastro. Era como que la propia criatura quería que el otro lo siguiera. Al final de su narración, Víctor le pide a Wartham que si muere antes de matar al demonio, sea él el que culmine su venganza. Y estamos a 26 de agosto de 1700 y pico. Continúa la narración de Wartham. Wartham le escribe a su hermana y le dice que el monstruo realmente existe. Incluso le pidió detalles a Frank Steyn sobre la creación de la criatura, pero Víctor se negó a explicarle cómo lo había creado, que se estaba loco. El 2 de septiembre, Wartham escribe que está acercado por montañas del hielo que amenazan al barco. El 5 de septiembre, y ya estamos terminando, tenía temores de que hubiera un motín. Porque un grupo de marineros le ordenaron a Wartham que en cuanto a que el hielo se disipara, se fueran directos al sur, que no continuara la aventura porque era muy peligrosa. Así, pero bueno, Víctor le echó en cara que cómo es posible que se alejaran de la misión, que aunque era peligrosa, era la única que podía asegurar la gloria. Pero Wartham le dio la razón a los marineros. O sea, si en cuanto a que el hielo se vaya, nosotros nos vamos al sur porque esto es muy peligroso. El 12 de septiembre, Wartham navegaba rumbo hacia Inglaterra y un día antes había muerto Víctor. Un rato después de que pasara, Wartham oyó ruido en el camarote donde reposaban los restos mortales de Víctor. Allí estaba la criatura. Estaba rota de dolor. Dijo que le pedía perdón a su creador. También se victimizaba por su desgracia mientras Wartham le echaba en cara que era un hipócrita. Al final, la criatura saltó del barco y desapareció. Y hasta aquí, Frankenstein, de Marie Shelley. Una gozada de libro entretenido, profundo y con monpedor. Pues bueno, muchas gracias. Si os gustó el libro, os agradezco que le deis al me gusta. Compartid, repartid todo vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos, compañeros y gente que penséis que le pueda interesar. Y por favor, no olvidéis de suscribiros a mi canal porque así me ayudáis a crecer. Y bueno, pues podemos llegar a este proyecto, llevar este proyecto lo más lejos posible. Muchas gracias y hasta la próxima.